un nuevo video con su amigo en esta ocasión vamos a ir con un video de apertura de sobres de Hearthstone con la nueva actualización que ya está aquí con todo el dinero que tenía ahorrado logré comprar 28 sobres más 3 que te regalan de cajón, esto de vamos a ver, yo espero sinceramente que al menos salgan 2 legendarias es lo que espero porque con la que te regalaron ya se podría hacer algo y a mi me regalaron una legendaria de clase como a todos los que entran al juego y fue creo que Dr. Boom de Guerrero si, grita de batalla durante el resto de la partida tus mechas tienen acometida bueno, sería algo como el rush esto de, esa fue la legendaria de la nueva expansión que me dieron y yo voy a abrir esos 31 sobres primero vamos a abrir el que no es de la expansión para que sea rápido no conozco prácticamente mucho de la nueva expansión lo único que espero sinceramente es que me salgan 2 legendarias se supone que cada 20 sobres te salen legendarias, pero bueno vamos a abrirlo rápido combo 2 de 4 de ataque un es de la realidad esto inflige 2 de daño nada bueno la siguiente sobre este está bastante decente solo de las épicas y pues obviamente si es que sale legendaria le damos leo simplemente le voy a leer por arriba ah, no se resuelve oh, eso es interesante cada vez que este esguero recibe daño obtienes 2 de armadura no sé cuántas cartas trae la expansión pero ya vi un par de más que me gustaría hacerme a ver si logro hacer algo para el let game no es tan mal pero solo para el let game te cura en 10 en los 10 total de mana y es de guerrero invoca 3 esbirros aleatorios de tu mano les otorga acometida ok, ok ok, ok no está mal no está mal ok esperemos al menos una legendaria más ok pues bueno la destruida de hecho hay un mazo de maligos que me quiero hacer así que puede ser puede ser bien esperemos una legendaria más no sé ya van dos lo que sí nos ha salido son épicas pero no importa esas dos legendarias te vienen perfectas una épica perfecta invoca copias de todos los demonios que controles no creo que sea muy buena para el brujo cubo por 6 voy a atacar solo voy a atacar con el chiste de turno gritar ok no es bueno para el cazador de reclutar un poco una copia de un espirro adyacente incopia un espirro ah este es buenísimo eh tirita de batalla y un poco una copia de cada espirro adyacente invoca un moco 1-1 veneno y acometida el magnetismo es la nueva mecánica que incluyeron no puedo acuerda no puedo han salido bastantes raras de hecho bueno ya tengo doble una legendaria más con esto me dejó ser bien epic eca después de atacar no nos lo obligas de atacar a sus virgos adyacentes está bastante bien el de eureka igual está bastante invoca una copia de un espirro aleatorio humano para maligos de hecho creo que mucho lo que se va a jugar más en esta en con excepto en se van a hacer los matos de maligos está fallando el mago como siempre ya saben tenemos dos épicas y dos legendarias no está mal me gustaría que las épicas duplicaran a las legendarias pero igual me gustaría una tercera legendaria sería brutal pero sería difícil no es que salieron muy buenas cartas que salió no 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 nada no 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 Mi suerte al principio, please Bueno, como un Dorada De lo más, no Oh, bien Oh, épica Dorada Oh, esta es buenísima, los esbirros con el Sertor que juegas Cuestan 3 menos Pero mueren al final del turno Esto es bastante interesante Bueno, no sé, podría ser Aunque para el combo de Setun Meca Setun es otra cosa Bueno, 3 épicas Oh, ese plastratrón Se ve interesante 3 épicas, 2 legendarias Ok Bien, 4 épicas Inflige 5 de daño a tu ero y obtiene 5 de armadura Mmm Para sacerdote y aparte es una 1-3 Bastante fuerte Oh, un esbirro con el Sertor de tu mazo No sé Hay un combo con Sacerdote que me gustaría intentar La verdad Es un mazo Súper barato con el Jabalí Y me gustaría intentar ese Ese mazo al menos De Sacerdote No son muchas cartas decentes Vamos Una legendaria más Porfa Solo sensores Una legendaria más No es mucho pedir, ¿verdad? Una legendaria más Venga Bueno, épica Paradorada Paradorada Mejora con daño de hechizo Podría ser interesante Si tienes un daño de hechizo elevado Podría ser Ay, quiero dos de estos Esto sirve para el mazo de pícaro Esto es muy, muy interesante Vamos Una legendaria más No es mucho pedir Oh, ya, ya, ya Este era el otro Que patas arriba Que es el otro para el combo Puede intentar Entonces crearme ese mazo De combo No estaría tan loca la idea Quedan dos sobres Una legendaria más Por favor Yo quería dos legendarias Me dio dos legendarias Estoy feliz Pero una legendaria más Que haría Épica, bueno Una épica Después de jugar una carta Con sobrecarga Invoca dos chi Este es bueno Para el chamán Último sobre Señores Y no Se puede Ah, no hay No hay legendaria Joder Oh, que solo gira Y el segundo sujeto de prueba Este Está bastante bien Pues bueno No estuvo tan mal La apertura Vamos a ver Cuántas repetidas Para desencantar 275 polvos Noto muchos polvos La verdad Aunque es verdad Que solo abrí 30 Y hay algunas cartas De sacerdote Que de verdad Me interesan Para crearme Que no tenga Tengo los dos sujetos De prueba Y necesito Uno más De estos Así que me lo voy a crear Porque vale poco Necesito La carta Es un hechizo De sacerdote Que Las sombras Son Son Sería bien Es un hechizo De sacerdote Que No me acuerdo Cuánto Cuesta es este Elijo Un esbirro aliado Y invoco una copia Con uno de salud De restante Este es Otro Que necesito Pero solo tengo uno Y crearme Las son 400 Me lo voy a pensar Depende de que más Quiera hacerme Tengo para crearme Un par de legendarias Y si no Le computré Legendarias Épicas Podría desencantar Esta Que me da Los 400 Pero no sé Todavía Lira podría ser buena Pero todavía No sé Que lleva Ese mazo Que quiero hacerme Sacerdote Simplemente Un sacerdote De aguante Así que no Los albaridos Seguramente Llevo los albaridos Ese Ese mazo Pero no tengo Para crearme Los albaridos Si has lanzado Algún hechice Sobre este Esbirro Reimbócalo Reimbócalo Entiendo Igual Esta sería Buena idea Hay otro Mazo Que me llama Mucho la atención Que es el De Druida Maligos Y Maligos Es una carta Básica Para Druida Maligos Necesito Cuáles son los Que necesito Para Druida Maligos Obviamente Maligos Los Swipe Igual los tengo En esto Los Bifurcación Si o si No tengo ninguno Necesito Esta legendaria Para crear Un poquito Por ahí Necesito A Señor Musgo Igual A Mucos Musquicicinos O sea Que son Son solo ahí Creo que El de Druida Maligos Es el que más quiero Pero no tengo Ni a Maligos Ni a esta Entonces ahí Se me va todo Y no voy a poder Hacerme la Bifurcación Y las invocaciones Del Roblo Igual son Bastante decentes Para lo que quiero Después de Lesbio Boco una copia De esta Igual De esta carta De Alejandra Igual sería Bastante buena Para Druida Maligos Me falta Una de las plagas Me faltan Las dos Esto de Florista Onirica Al final del turno Reduce en 7 El costo Un desbirro Eléctrico De tu mano Hizo las dos Floristas Oniricas Igual No tengo para Crearme un mazo Parece que no tengo Para crearme un mazo Decente Pero pues Veré que mazo Se pone en meta Y te traeré ya Darle un poquito Más a Hearthstone En serio Buscando un mazo Que además Este Pues no es tan bueno La verdad Estoy viéndolo Por lo visto Voy a tener que Desencantar Por ejemplo Hasta los juegos Desencantar Para intentar sacar Un par de polvos Y crearme un único mazo Y empezar a escalar A ver que puedo hacer Con eso Con ese mazo El destruido Amaligos Es lo que más me llama La atención Para jugar Pero veré Si lo puedo hacer Pero bueno gente Vamos a ver Simplemente En donde En que está La gresca Para checar ¿Qué es esto? Llegó la fiesta Trabaja junto a otro jugador Para decorar la taberna Y celebrar una fiesta De año nuevo Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya con esto Terminamos el videíto Para probar Trabaja con otro jugador Para decorar Malfurion Debo proteger A los salvajes Ten cuidado No entiendo ¿A qué se refería? Tendremos que pelear Entre nosotros Tal vez No tendría Mucho sentido Te dan un mazo Al azar Y un héroe al azar En la gresca Si ganan En la gresca Te dan Un sobre más Felicidades Rocco Vamos Bueno gente Creo que lo voy a dejar Lo voy a ir dejando Por aquí Porque Este Parece que nuestro compañero Se va a tardar Y no quiero que quede Un video muy largo La verdad Espero que hayan disfrutado De esa pequeña apertura Si quieren Ver más personas Y demás Si estoy pensando En tomármelo en serio Al menos Con uno o dos mazos Decentes Para ir sacando Y demás Y irme crafteando Más Y todo lo demás Pues iré checando Pero sale gente Espero que Lo vayan pasado Bueno 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 no lo sé Lo Espera Espera Creo que Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Tarda en Jugar No entiendo Que hay que Hacer Pero bueno X Mejor lo dejamos Por aquí Para que no se Prologue más El video Ya saben Gente Esto de Espero que lo Descultado Se lo hayan pasado Bien Y si quieren ver Más Hearthstone Ya saben Denle me gusta Y pues Esto de Intentaré Tomar un poquito Más En serio Hearthstone Para jugar Tiempo no espera A nadie